Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Lautaro García Oso, soy residente del tercer año del hospital. Hoy me toca hablar del artorrisis subtalar en pie plano flexible pediátrico, resultados funcionales y radiográficos. Este trabajo lo presentamos en el Congreso de la Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatología de este año, en conjunto con el Dr. Iglesias, el Dr. Eduardo Levy y el Dr. Javier Dallá. Bien, a modo de introducción, sabemos que el pie plano es un desorden esquelético muy frecuente, se caracteriza por un arco longitudinal interno que puede estar ausente o reducido, una excesiva aversión al comenzar la carga, una reducción del antepie que genera colapso y un retrompí en valvo. Solo 10% de estos pacientes van a permanecer planos al final del desarrollo y solo un 3% van a generar síntomas. En cuanto a la clasificación, lo vamos a clasificar en tres tipos. El primer tipo es el pie plano flexible, es el más frecuente, es el que se caracteriza por tener las articulaciones libres, móviles. El otro pie plano es el pie plano rígido, que se caracteriza por tener la articulación subastralina rígida, esto se ve básicamente a la presencia de barras tarsales. Y el pie plano neurológico, que por algún desorden neuromuscular que altera el tono, genera una alteración en la morfología del pie. En cuanto a las generalidades del pie plano flexible, es causa idiopática, dice que es fisiológico hasta antes de los 3 años, y tiene cierto componente hereditario que lo caracteriza. En cuanto a la clínica, la mayoría de los pacientes son asintomáticos, la consulta más frecuente por parte de los padres, debido a la deformidad que presentan los pies, que alteran la estética y van deformando el calzado, sobre todo en la parte posterior, en la cual se va degastando. De ese 3% que dije previamente, van a consultar por dolor, molestias y cansancio. En cuanto al examen físico, tenemos una evaluación estática y una evaluación dinámica. La evaluación estática va a ser con el paciente parado con ambos pies juntos, y lo vamos a mirar desde adelante y desde atrás, para destacar las características que son la pérdida del arco, el retropie en valgo, la reducción del antepie en medio pie. La evaluación dinámica va a ser con el paciente caminando con calzado y sin calzado. En cuanto a signos característicos, tenemos el signo de más dedos, que es un signo en el cual al paciente le pedimos que se pare con ambos pies juntos, y nosotros como observador miramos cómo se ve el segundo, el tercero, el cuarto y quinto dedos que se asoman hacia el lateral, que no debieran verse en un pie normal, y esto nos impresionaría como si el paciente tuviera más dedos que lo normal. En cuanto a los test, para evaluar el plano y la flexibilidad del mismo, tenemos el test de Fonseca y el test de Jack. El test de Fonseca es un test en el cual el paciente se para en puntas de pie, y el test de Jack es un test en el cual realizamos la dorsiflexión pasiva de la luz. Con estos dos test, lo que buscamos es tensar la fascia plantar, que a través de un mecanismo hélice va tensando la columna interna, y de esa manera se forma el arco. En los pies en los cuales se va a formar el arco, hablamos de un pie plano flexible, y si no se forma, estamos en la presencia de un pie plano rígido. En este video podemos ver la movilidad de un pie izquierdo de la subastralina, reducida con respecto a la movilidad de un pie derecho, el cual tiene normal la movilidad de la subastralina. Además, esta patología se asocia con hiperlaxitud ligamentaria generalizada, y con el genu valgo, sobre todo en la primera infancia. Otra forma de evaluar estos pacientes es a través de la podoscopía, que es un estudio en el cual podemos observar la huella que dejan los pies de estos pacientes ante la carga. Otra forma de estudiarlos es con la pedigrafía. Este estudio es una revisión sistemática publicada en 2018, en la cual los distintos autores llegaron a la conclusión de que los índices más fidedignos a la hora de cuantificar el pie plano eran el índice de Chipau-Smirac y el índice de Staheli. El índice de Chipau-Smirac es un índice que se calcula a través de la relación del ancho del antepie con respecto al ancho del medio pie, y su valor normal es menor al 60% entre los 3 y 6 años, y menor al 40% entre los 9 y los 16 años. Este índice va disminuyendo a medida que pasan los años con la formación del arco longitudinal interno. Y el índice de Staheli es un índice que se forma por el ancho del medio pie con respecto al ancho del retropie. Su valor normal es de 0.7 a 1.35. Otra forma de clasificarlos a estos pies es con la clasificación de Biladot. Este es un cirujano ortopédico español que los clasificó en 4 grados. El primer grado tiene una ampliación de apoyo externo sobre la bóveda plantar. El segundo tiene un mayor apoyo sobre el borde interno. El grado 3 ya desaparece la bóveda plantar y el grado 4 se lo conoce como pie en balancilla que tiene mayor apoyo por parte de la bóveda plantar con respecto al anteroposterior. Otro estudio dinámico es la varopodometría. Es un estudio que nos permite ver no solo la huella que dejan los pies de los pacientes, sino la zona de mayor carga para ese pie. Y otra forma dinámica de estudiar a los pacientes es a través del laboratorio La Marcha, en la cual podemos observar la deformidad de los pies, cómo caminan los pacientes y si hay alguna patología en los miembros inferiores que puede estar asociada a algún déficit neuromuscular. En cuanto a las imágenes vamos a solicitar radiografías de frente y de perfil con carga en las cuales podemos observar en la radiografía de frente la descobertura estragalina con respecto al navicular y en el perfil la caída de la estragalina con respecto al navicular. Las dos oblicuas nos van a servir solo para ver si el paciente tiene o no barras tarsales. Entonces sabemos que es una patología que corrige con el crecimiento que más del 95% de los casos son de resolución espontánea. De embargo, en algunos casos van a necesitar el uso de artesis plantares, sobre todo en los pacientes sintomáticos, el uso de zapatos ortopédicos o con contrafuerte rígido y de ejercicios. Esto se sabe y está estudiado. No modifican la patología ni la corrigen, pero de alguna manera mejoran la pisada y terminan tranquilizando a los padres. Cuando el tratamiento conservador falla hay que optar por la cirugía. Se conocen varias técnicas como por ejemplo la artroisis subtalar extradicular o técnica de Grais, el alargamiento de la columna externa u osteotomía de Evans Mosca, que tienen buenos resultados clínicos y radiográficos, sin embargo se asocia a una alta tasa de complicaciones y a mayor tiempo de movilización. Por eso nosotros vamos a hablar hoy de la artroisis subtalar. Es una técnica que nos permite corregir el arco interno con pocas complicaciones. Es una técnica sencilla, rápida, indolora y poco invasiva. Consta de la colocación de un dispositivo cilíndrico que limita la deversión de pie. Y esto es básicamente el significado de la artroisis, que es limitar una articulación que es excesivamente móvil de forma patológica. Y el objetivo de nuestro trabajo es evaluar los resultados funcionales y radiográficos con esta técnica en pacientes tratados en nuestro centro. En cuanto a materiales y métodos, es un estudio retrospectivo que incluyó un total de 35 pacientes, de los cuales 27 pies, ya que dos pacientes fueron operados de manera bilateral, entre los que incluimos 22 varones y 13 mujeres. 3 enero de 2013 y diciembre de 2019 con una edad promedio de 13 años, un tiempo de seguimiento de 20 meses y tratados por dos cirujanos bajo la técnica de artroisis subtalar. En cuanto a los criterios de inclusión, incluimos pacientes que tuvieran pie plano flexible, idiopático, asintomático, con la fisis abierta, bajo la técnica de artroisis subtalar, que no tuvieran anomalías neuromusculares, que tuvieran radiografías y posoperatorias de frente y de perfil con carga y con más de 6 meses de seguimiento. En cuanto a los criterios de inclusión, excluimos todo paciente con pie plano rígido, con la fisis cerrada, con cirugías previas en el pie, con anomalías neuromusculares, radiografías pre y posoperatorias con carga y menos de 6 meses de seguimiento. Cuando la técnica quirúrgica utilizamos el dispositivo conocido como MBA, cuyo sigla significa Maxwell-Branshaw Arthroisis. Este dispositivo fue patentado por Jerry Maxwell y Steven Branshaw, que son dos cirujanos ortopédicos de Texas, que patentaron este dispositivo en 1997. Es un dispositivo de 2 centímetros con 5 medidas, 6, 8, 9, 10 y 12 milímetros y que se adapta perfectamente al seno del tarso. Es un dispositivo de titanio, autobloqueante, cilíndrico, roscado, canulado y ranurado. En cuanto a la técnica quirúrgica, previa anestesia general, perdón, luego de la anestesia general realizamos la técnica de alargamiento de Aquiles explicada por Hawk que consiste en realizar tres hemincisiones, una a 6 centímetros proximal a la instalación distal de la Aquiles en el calcaño sobre el borde lateral, otra a 2 centímetros sobre el borde lateral y otra a 4 centímetros pero sobre el borde medial. Luego realizamos la dorsiflexión del pie con la rodilla en extensión para desgarrar el Aquiles y lograr un pie plantígrado. Luego realizamos un abordaje lateral a través de una incisión de 2 centímetros sobre el seno del tarso y luego a través de la incisión por planos ubicamos el ligamento interocio astral alo calcaño el cual cortamos con una tijera. Luego a través de la colocación de una guía que tiene una punta roma llegamos a protruir sobre el borde medial y miramos bajo radioscopía. Colocamos los dilatadores que como dije previamente tienen 5 medidas 6, 8, 9, 10 y 12 milímetros y miramos con radioscopía colocamos luego el implante de prueba que tiene que ser una medida menos al implante que bloquee completamente la articulación subastral alito. Luego de eso colocamos el implante definitivo que como dije mantiene estable y corrige la deformidad y lo miramos por radioscopía con un frente en el que buscamos la cobertura de la astral con respecto a la vicular y reposicionamos del astral con respecto a la vicular miramos entonces la formación del arco intraoperatorio y movilizamos con un yeso por dos semanas con una ligera supinación y con la rodilla en flexión para relajar el aquiles y luego pasamos una bota a uvo con carga por 15 días para último pasar a la carga completa sin ningún dispositivo. En cuanto a la evolución funcional utilizamos el score de Oxford para pie tobillo modificado para los chicos es un score que consta de cuatro dominios un dominio físico un dominio de colegio y juego un dominio emocional y un dominio de calzado el dominio físico consta de seis preguntas y estas preguntas se responden cero significa siempre uno casi siempre dos a veces tres rara vez y cuatro nunca y tiene 24 puntos total el dominio de colegio y juego son cuatro preguntas con 16 puntos total el dominio emocional son cuatro preguntas con 16 puntos total y el dominio calzado una pregunta con cuatro puntos total o sea que a mayor cantidad de puntos mejores son los resultados clínicos y funcionales del paciente en cuanto a la evaluación radiográfica utilizamos las radiografías pre y posoperatorias con carga y para evaluar en la medición de grado de corrección distintos ángulos que son el ángulo talo calcáneo en la radiografía de frente el ángulo de cobertura talo navicular el ángulo talo calcáneo en la radiografía de perfil y el ángulo de moroco tabartano el ángulo talo calcáneo en la radiografía de frente es un ángulo que se forma por la línea que pasa por el eje mayor del calcaño y la línea que pasa por el eje mayor del astrágalo en una radiografía de frente con carga y su valor normal es entre 15 y 25 grados el ángulo de cobertura talo navicular es un ángulo que se forma por una perpendicular a la línea formada entre el borde medial y el borde lateral de la superficie articular del astrágalo con el navicular y a la intersección de la perpendicular a la línea que une el borde medial y el borde lateral del navicular con la superficie articular del astrágalo. El valor normal es de 20 grados más menos 9. El ángulo talocalcal en la radiografía de perfil se forma por una línea que pasa a través del eje mayor del astrágalo y una línea que pasa por la promenecia plantar del calcaño y que pasa por la articulación calcaño-puboidea. El valor normal es entre 39 y 49 grados. Y por último el ángulo de moro costa-bartani que es un ángulo que se forma por una línea que pasa por la parte más inferior del sesamoido más medial y por la parte más inferior de la articulación astrágalo-navicular y una línea que pasa por la parte más inferior de la articulación astrágalo-navicular hacia la parte más inferior de la promenecia plantar del calcaño. El valor normal es entre 120 y 130 grados. En cuanto a los resultados obtuvimos diferencias significativas en las cuatro variables medidas para el score funcional utilizando como P menor a 0,05 y obtuvimos como resultado entonces en la parte física una mejoría de un 27%, en la parte de colegio-juego una mejoría de un 25%, en la parte emocional una mejoría de un 19% y en la parte de calzado una mejoría de un 40%. En cuanto a los cuatro ángulos medidos obtuvimos diferencias significativas. Para el ángulo de cobertura astrágalo-navicular cuyo valor normal es de 20 grados más menos 9, una mejoría de por lo menos 15 grados. Para el ángulo talo-calcaño de frente cuyo valor normal es de 15-25 grados, una mejoría de 7 grados. Para el ángulo talo-calcaño en la radiografía de perfil cuyo valor normal es de 39-49 grados, una mejoría de 9 grados. Y para el ángulo de moroco-zabartani cuyo valor normal es de 120-130 grados, una mejoría de 11 grados. En cuanto a las complicaciones más frecuentes, tuvimos dolor sobre el seno del tarso, subosobrecorrección y extrusión del implante. Tuvimos dos pies con extrusión del implante, acá vemos una radiografía de cómo se ve la extrusión del implante, en el cual hicimos la corrección con un implante más pequeño que mejoraba la deformidad. Dos pies con dolor sobre el seno del tarso, en el cual realizamos el retiro del material, mejorando la clínica del paciente. Y un caso de infección superficial, en el cual tratamos con antibiótico bioral, mejorando su cuadro. En cuanto a la discusión, esta patología caracteriza por la flexión plantal y la rotación medial del astrágalo, con la aversión del calcaño, con el colapso del arco longitudinal medial y la reducción del antepie. El 3% de estos pacientes van a ser sintomáticos y van a necesitar el uso de calzado especial, por tesis y ejercicios, pero cuando el tratamiento conservador falla hay que realizar la cirugía. La artorrisis va a depender de la edad y la técnica asociada. Recomienda realizar la intervención entre los 8 y los 12 años. Antes de los 8 años los pacientes corrigen espontáneamente y luego de los 12 años el remodelado ocio es pobre. Lo que se busca entonces con la artorrisis es el reposicionamiento del astrágalo en el navicular y la restauración de la articulación subastragalina, que eso lleva por lo menos 2 años y depende del crecimiento. Como después de los 12 años el crecimiento va disminuyendo, no es suficiente el tiempo de remodelado ocio. En nuestro hospital tuvimos solo 2 casos, operamos mayores a 12 años con el aval de los padres y conociendo los riesgos de fracaso, en los cuales obtuvimos buenos resultados clínicos y radiográficos. En 1975, Dillwyn Evans, un médico galés, introdujo el concepto del alargamiento de la columna externa y surgía como una alternativa a las artrodesis. Este procedimiento consistía en realizar una osteotomía a nivel del borde lateral del calcaño a 1.5 centímetros de la articulación calcaño-cuboidea para alargar la columna externa y colocar un injerto tricortical de cresta que podía ser de banco o autólogo que alargaba la columna externa y mejoraba así el retropie valvo, la reducción del antepie y reposicionaba el astrágalo con respecto al navicular. Esto mejoraba, traía buenos resultados clínicos y radiográficos. En 1995, Mosca modificó esta técnica y además la popularizó. Sin embargo, este procedimiento se asustaba a una tasa evada de sub o sobrecorrecciones, pérdida de corrección, imposibilidad de retorno temprano a las actividades por el mayor tiempo de movilización y a la migración del injerto. El estudio publicado por Pablo Fernández de Retana, Fernando Álvarez y Ramón Viladot en 2010 en la Food and Uncle Clinics, es un estudio retrospectivo entre 1998 y 2005 que incluyó un total de 56 pacientes con pie plano flexible y un total de 97 pies. 22 eran varones, 22 eran mujeres, con una edad promedio de 10,5 años y un tiempo de seguimiento de 4,5 años. Operados bajo la técnica de artorresis subtalar en el Hospital San Rafael de Barcelona en los cuales 85 de los 97 pacientes se les hizo el alargamiento de los Aquiles. Para la evolución funcional utilizaron el score de AOFAS que es el score de la Sociedad Americana de Ortopedia para pie y tobillo. Para la evolución podoscópica utilizaron la gradación de Viladot y para la evolución radiográfica, radiografías preoperatoria y posoperatoria con carga y la medición de los ángulos de Costa Bartani y el talo calcáneo en la radiografía de frente. Como resultado tuvieron una mejoría de más de 20 puntos en el score de AOFAS, partieron de una gradación de 94.8% para los pies que eran grado 3-4 para la clasificación de Viladot y obtuvieron un 91.8% de pies grado 1 y 2 para la clasificación de Viladot. En cuanto a los ángulos, el ángulo de Costa Bartani cuyo valor normal es el 120-130 partieron de 144.9 y obtuvieron una mejoría de más de 15 grados y para el ángulo talo calcáneo cuyo valor normal es de 15-25 obtuvieron una mejoría de más de 12 grados. En cuanto a las complicaciones vistas, 8 pies con subcorrección y 5 pies con sobrecorrección en los cuales eran asintomáticos, por lo tanto no hicieron ninguna cirugía aditiva. Tuvieron 4 casos con dolor sobre el seno del tarsio y 2 pies con contractura de peronios en los cuales hicieron retiro material con mejoría clínica y 4 pies con contractura de aquiles en los cuales hicieron el alargamiento que no habían hecho previamente. Entonces, como conclusión, para ellos esta es una técnica sencilla y efectiva para el tratamiento del pie plano y que se asocia generalmente al alargamiento de los aquiles. Como nosotros sabemos que la contractura de los gastronomios forma parte de la patología, en nuestro centro hacemos el alargamiento de los aquiles en todos los pacientes. Este último estudio es un estudio prospectivo, no randomizado, comparativo, publicado por David Young en la Journal of Pediatric Orthopedics en 2015, valió la movilidad, la varopodometría, la evaluación radiográfica y funcional de 15 pacientes de un total de 24 pies entre 2010 y 2011, con un rango de edad entre 8 y 17 años. Estos pacientes incluyeron pacientes con pie plano flexibles sintomáticos refractarios en el tratamiento conservador y deambuladores sin uso de asistencia. Como criterio de exclusión, pacientes que tomaran medicación que afectara el control motor o aquellos que no pudieran seguir instrucciones. 7 pacientes, o sea, un total de 13 pies, fueron operados en un centro bajo la artorrisis subtalar por un cirujano y 8 pacientes de un total de 11 pies bajo la técnica de alargamiento de columna externa por 3 cirujanos en otro centro. En cuanto a conclusiones, no tuvieron diferencias significativas en las 4 variables medidas, pero llegaron a la conclusión de que el artorrisis es una opción válida debido a su menor morbilidad y menor tiempo de recuperación, pero que sin embargo necesita mayor investigación y mayor estudios a largo plazo para demostrar su eficacia. En cuanto al score de Oxford, es un score que permite evaluar la calidad de vida y los cambios clínicos, evalúa la carga de enfermedad y los cambios clínicos luego del tratamiento. En nuestro hospital obtuvimos mejorías en los 4 dominios evaluados. Vamos a presentar un caso operado en nuestro hospital. Paciente de sexo masculino, de 12 años de edad, con diagnóstico de pie plano flexible doloroso, bilateral, con falla del tratamiento conservador. Este paciente había realizado más de un año de tratamiento con ortesis plantares, zapatos especiales y ejercicios, sin embargo persistía con clínica. Por lo tanto se decidió realizar la artorrisis subtalar bilateral entre abril y mayo de 2014. En las fotos clínicas preoperatorias, fíjense como en un frente podemos observar que el pie izquierdo no tiene un arco formado y el pie derecho tiene un arco reducido. En una vista de posterior observamos el retropi en valgo y como en una boscopía el pie izquierdo tiene el arco ausente y el pie derecho tiene un arco reducido. En cuanto a las rotografías preoperatorias, en frente vemos la descobertura astragalina, las oblicuas nos sirvieron para descartar que no tuviera barras tarsales y las de perfil vemos la caída del astrágalo que era mayor en el pie izquierdo con respecto al pie derecho. Al año posoperatorio vemos como este hijo corrigió el retropi de valgo. En la apodoscopía vemos como pudo formar el arco en ambos pies y vemos en la foto de frente como se formó el arco y lo evidenciamos mejor en el pie izquierdo con respecto al pie derecho que era el que peor estaba. En cuanto a las rotografías postoperatorias, vemos la cobertura astragalina que era lo que buscábamos en el frente y vemos como se reposicionó el astragalo con respecto al navicular en las rotografías de perfil. En cuanto al score funcional de este paciente, obtuvimos una mejoría del 30% en la parte física, en la parte de colegio y juego una mejoría del 30%, en la parte emocional una mejoría del 38% y en la parte de calzado una mejoría del 50%. En cuanto a la medición de los ángulos, para el ángulo talo-calcáneo en la radiografía de frente, cuyo valor normal es de 15-25, obtuvimos una mejoría de 5 grados para el pie izquierdo y una mejoría de 10 grados para el pie derecho. Para el ángulo de cobertura talo-navicular, cuyo valor normal es de 20 más menos 9, una mejoría de 10 grados para el pie izquierdo y una mejoría de 10 grados para el pie derecho. En el ángulo talo-calcáneo en la radiografía de perfil, cuyo valor normal es de 39-49 grados, una mejoría de 10 grados para ambos pies. y el ángulo de Comorado-Costa-Bartani, cuyo valor normal es de 120 y 130, una mejoría de 15 grados para el pie izquierdo y una mejoría de 20 grados para el pie derecho. En cuanto a la conclusión de este trabajo, sabemos entonces que es una técnica sencilla, rápida y endolora, que requiere poco tiempo de movilización y una baja tasa de complicaciones. Nuestros resultados radiográficos y funcionales fueron altamente satisfactorios, pero como limitación creemos que debemos realizar un análisis prospectivo que compara el artorrísico en la técnica de Evans para aumentar la evidencia científica. Muchas gracias. Muchas gracias, Lautaro.